Coloso Alto, sábado 10 de marzo del 2018 Tú eres el que está saliendo Video de Fariseos Video de Fariseos Video de Fariseos Padre Jesús, mucho nuevo, corte, corte, salvo, ya no hay quien nos va a dar, que no hay quien nos va a dar, que no hay quien nos va a dar. Arturo, al de Cova. ¡No sepas de Dios! ¡No sepas de Dios! ¡No sepas de Dios! ¡Y ahí es, no sepas de Dios! Este es nuevo, como estaba el otro día que vi, la vaca, el de Joker, para todo el mundo. Este no es fariseo. ¡No sepas de Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!